Bueno, ya estamos aquí en Medellín, a punto de tomar el metro que nos va a llevar a Guatapé. Bueno, ya bajamos del bus, vamos en camino hacia Guatapé. Guatapé, ya acabamos de bajar del metro. ¿De tres escalas más cerca? Bueno, ya estamos a punto de subir la piedra del Peñol. ¿Qué opinan? Hola. Guatapé es un municipio turístico de los Andes al noroeste de Colombia y al este de Medellín. Las empresas públicas de Medellín construyeron aquí en los años 70s un gran complejo hidroeléctrico con la inundación de 2.262 hectáreas de tierra. La Piedra del Peñol es un monolito de 220 metros de altura localizado en Guatapé. El Peñol es una masa granítica compuesta por cuarzo, fedelspato y mica. Fue escalada por primera vez en 16 de julio de 1954 por un habitante de la región. La piedra tiene 659 escalones. Bueno, pues ya vamos a comprar los boletos para subir. Vamos a comprar los boletos para subir. Bueno pues al fin hemos llegado Estamos cansados En 1978 se hizo la inundación, no importó que los habitantes dijeran que no significó construir un nuevo pueblo y que los habitantes salieran sin dificultad y en 1978 se hizo la inundación. La cruz de la iglesia es un claro ejemplo de la inundación del pueblo La cruz de la iglesia es un claro ejemplo de la iglesia es un claro ejemplo de la iglesia La cruz de la iglesia es un claro ejemplo de la iglesia es un claro ejemplo de la iglesia La cruz de la iglesia es un claro ejemplo de la iglesia y el corriente La cruz de la iglesia es un claro sibling de la iglesia La cruz de la iglesia es un claro ejemplo de la iglesia La cruz de la iglesia es un claro ejemplo de la iglesia Porque hoy en el pueblo se va a demostrar lo que los habitantes dijeran que no Ya llegamos a Guatapé, vamos a ver que nos encontramos. Guatapé, pueblo de zócalos y colores. A las orillas de un pintoresco embalse, el poblado es famoso por su colorido y sus tradicionales fachadas que retratan escenas de la historia y la vida cotidiana. Los zócalos son estas pinturas que se realizan en la parte media baja de las casas. Aquí vamos a comer una bandeja paisana. Bueno, aquí seguimos explorando las calles de Guatapé y al rato tomar el bus a maravilloso. Aquí ya estamos en la zona 70 que es la zona de bares cerca del estadio en Medellín. Vamos dirigiéndonos al hostal. ¡Qué puro ambiente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenidos a Medellín, la mejor ciudad de Colombia, la ciudad de Medellín, la realidad, todo, metro, patapé, ¡Nacional! ¡Nacional! ¡Nos somos los más ricos de Colombia!